bueno entonces aquí tenemos si con un se mudó manín estamos viviendo de noche tranquilo es heavy tú vas a buscar comete un pesca y una cosa señores baja el pan de cono que el color está roto jajaja bueno peso en la mano señores tenemos a Zurraco Zurraco Falco está jugando bien últimamente es una mano que no a todos los pollos le gusta hay que imagínate ya es una mano ahí que es muy difícil ganar y más con esa piece porque si fuera otra piece que está caliente maní a pedro no le gusta esta mano él dice que el pollo la pierde que la pierde yo veo que ese siempre estado como 50-40 no es como lo consideras si está por ahí porque esta mujer tiene unos cuantos unos buenos esgars para matarlo en la esquina al pollo entonces tenemos entonces al pollo que tiene unos combos heavy y también tiene un chín de prioridad como vimos ahí entonces tú una mano que cualquier cosa puede pasar menos y Zurraco la está manteniendo cerca pero Zurraco él siempre juega con los pollo con el pollo siempre el mejor pollo del país ahora mismo maní en los torneos si que más lejos llega a Pedro en friendly en torneo en casa y hasta el papa John le gana a Pedro gana a nadie le gana a Pedro en los friendly pero cuando se habla de torneo Zurraco es que más lejos ha llegado con el pollo y está jugando bien y mira que nosotros lo tenemos cerca y que acá es la ticota y que en Punta Cana y eso bueno estábamos juntos en estos días estaba en mi casa estábamos jugando antes de ayer entonces hoy vinimos juntos prácticamente pero mira que la mano está saliendo pero que si pero yo te estoy diciendo el ha estado ha estado estudiando esa mano mira 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 vaya que la está sin cojo si oh dios mio y eso se pega tremendo se la pregunta y eso se pega él quiere demostrar maní que si se puede con el pollo muy buena de parte de Álvaro con el Orbi pero está jugando la mano bien esperando a Pichu tiene que esperarla no puede meter porque ella te castiga así si te saca afuera ahí ahí que ya ahí es que la lo jode muy buena de parte de Álvaro oh dios mio muy buen recovery también muy buen DI hizo ahí su rap y así se pierde un torneo pero la está llevando cerca pero miren esos momentos viste ahí es porque no salió pero en esos momentos así que de de y ahí si le volvía a pegar unos mil en la esquina ya hubiera muerto excepto muy buena de parte de él no hace palantía al ven eso era lo que Álvaro estaba esperando ninguno quiere perder esa primera mano bueno ok ahí va a ser la de Pipi ahí la de Pipi si Pipi le ganó una armada así mismo un optil la armada hizo DI para afuera y el boom bajó maní ok muy buen recovery en la plataforma en la plataforma oh la aventura ese muchacho no ha ido no ha ido a la escuela en estos discos DIOS y así se pierde un torneo gente primera mano para el Gliscol que por cierto estaba cerca cerca estaba bien cerca esa mano vamos a ver esa mano no lo podía ganar cualquiera Yoshi Story un poquito más cerca para tener la Monchi más cerca yo no estoy estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque una tú la matas más rápido sí pero una tú también te vas rápido sí la tiene muy cerca no va a poder o sea que no lo que que él siempre debería estar buscando ventaja de por lo menos correr un poco si es mejor correr hermanito si que tener la cerca yo fuera así él hubiera vuelto a Battlefield al mismo punto donde estaba sin duda es que ese que ahí es el espacio normal pero la mató rápido a todo el bombe si bueno Dios mío el muchacho no se desespera no 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 se toque bien no 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 se toque bien tratamos la mano ese es uno de la ventaja que la mata más rápido pero a la misma vez la tiene más cerca y Álvaro con pinche agresivo agresivo iba con esa abarredora que tú crees que él puede hacer en este mundo ya no se lo veo medio perdido es que está muy cerca se le da el otro pollo que vi quiero como verlo con este a ver a ver qué pasa ahí feo feo sí él juega la mano él la juega corriendo ¿corriendo? sí tira muchos tiros que no es malo pero todo en exceso hace daño gana tiene que entrar en algún momento tiene que entrar yo no estoy de acuerdo con esta mano mucho porque esa es la mano que Álvaro le gusta jugar de chocar mucho entonces esa es la mano que está jugando en este mundo más pequeño ahora wow wow sí el drop ok señor pero todavía ay es posible esos son esos choques ahí es que Pitch gana siempre tú sabes que Pitch es la mejor Pitch no sale perdiendo en esa no sale perdiendo Pitch me pega te pega menos en esa manín la colita le llamamos a ese un saludo a Hansel que conoce la colita bien mi amigo no mi no vino por eso yo no entré al torneo si hubiera vino yo hubiera entrado o sea que tú estás decidido lo ha sacado en todo su rato lo ha sacado en los últimos torneos entonces yo le dejo yo le dejo la paternidad a él yo me fijé que tú dijiste en el otro torneo que tú te pasaste esa herencia a su rato exactamente bueno su rato metió una señores tanto que yo hablé disparate del mundo y ganó en el mundo jajaja está uno a uno cómo está el espíritu listado Bueno, Arglitz colocando la ventaja ahora en Panther of Dreams, pero el mismo es la misma, es básicamente lo mismo de Yoshi's story, en tamaño, la tiró, metió como el mejor ahí. Eso es, ahí es que lo mata, ahí, en eso, ahí es que, no hay forma ahí. Vamos a ver, por lo menos no fue 2-0, de ninguno de los dos lados, así que vamos a ver qué puede hacer. Quizá ella haga lo mismo que hizo en el otro torneo, que le hizo alguna también a Álvaro. Yo no estoy participando en los torneos, pero sí siguen los videos. Sí. ¡Ay, Dios mío! Bellísimo. Álvaro está jugando bien. Álvaro como que quiere entrar a la gran final, bueno. Agarra, y sigue, y ahí, bueno, ahí, cuando te ponen el esquina, maní. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Oh Dios mío. Se está pareciendo que... Yo no, yo hace infelidad a esa mano. Yo ni la jugué. Tequila, pincho. Oh, o sea, con el pollo. Con el pollo es... Yo la juego con Fo, yo no la juego con el pollo. Con Fo, tú tienes un poquito más de recovery, un poquito más de abuso, con... esa entonces y les volvió algo como decir esto puede ser esto puede ser todo dentro de lo que cabe se recuperó bien pero ya dios mismo pero no la quiere pegar todo necesita un milagro para esta manera y está después que se caiga para que se caiga después que la con un combo grandísima que se caiga y después de la cabeza bueno por lo menos no fue 2-0 como decimos y y Gracias por ver el video.